Perdona este amor Decirte la verdad A quemar ropa Pero ya me cansé De esperarme a que dejes a ese idiota Soy tu amante, lo sé Te conocí casada Pero eso no me impide Sentírselos y rabia Solo quiero tener Tus besos y calor sin despedidas Quiero tu libertad Para ya no mirarnos a escondidas Quiero hacerte el amor Como me venga en gana En la sala o en la ducha O en lo ancho de mi cama Y gastarnos mi noche En caricias y besos No importa que me dejes En los puritos huesos Solo quiero tener Tus besos y calor Sin despedidas Sin despedidas Quiero tu libertad Para ya no mirarnos a escondidas Quiero hacerte el amor Como me venga en gana Como me venga en gana En la sala o en la ducha O en lo ancho de mi cama Y gastarnos mi noche Y gastarnos mi noche En caricias y besos No importa que me dejes En los puritos huesos Y gastarnos mi noche En caricias y besos No importa que me dejes En los puritos huesos En los puritos huesos Explorando